3, 2, 1, 0, MFM, Sistema Hey, pobrecito mortal Hey, pobrecito mortal Cómo te mientes, cómo te mientes Dime si tú crees que la luna es así Dime si tú crees que el gobierno está por ti Cómo te mientes, cómo te mientes Cómo te mientes Cómo te mientes, cómo te mientes Cómo te mientes Cómo te mientes Cómo te mientes, cómo te mientes Cómo te mientes, cómo te mientes Cómo te mientes, cómo te mientes Cómo te mientes Cómo te mientes, 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 cómo te mientes Gracias por ver el video.